Bien, en este video vamos a resolver un problema en el que nos piden calcular el campo eléctrico generado por una esfera conductora. Nos indican que esta esfera conductora tiene carga Q voy a ponerle Q mayúscula, la carga Q distribuida uniformemente y la esfera tiene radio A. Entonces estos son los datos de la esfera. Tiene carga Q y radio A y nos piden determinar cuánto es el campo eléctrico que genera esta esfera para dos situaciones. Para la situación en la que el radio en el que el campo que quiero calcular voy a llamarlo R minúscula la posición al cual quiero calcular R sea mayor que A y para el punto o los puntos en el espacio en los cuales R sea menor que A. Para calcular este campo eléctrico voy a aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss ya fue explicada en un video anterior pero les menciono que vamos a aplicar la ley de Gauss. Entonces, esta es la esfera y nos piden determinar cuánto es el campo eléctrico para R mayores que A y R menores que A. Bueno, sabemos que esto es A. Vamos a ponerle aquí A. Y nos dicen cuánto vale el campo eléctrico para R mayores que A. Entonces, R mayores que A podría ser, por ejemplo voy a decir que esto es R R minúscula y en este caso R sería mayor que A. Entonces, para el campo eléctrico generado por esta esfera que tiene carga Q en este punto o en la instancia R voy a aplicar la ley de Gauss. Para aplicar la ley de Gauss debo trazar mi superficie gaussiana. Recuerden que la superficie gaussiana debe llevar más o menos la forma que tenga el objeto que están analizando. Vendría a ser algo como esto algo más o menos así Vendría a ser una esfera también pero de radio R minúscula. Entonces, esa es la superficie gaussiana es una esfera vamos a aplicar la ley de Gauss a esa distancia R entonces, para el campo eléctrico para R mayores que A decimos, a ver la integral cerrada de E punto de A tiene que ser igual a la carga encerrada dividido para exilón sub cero de acuerdo a la ley de Gauss que hemos revisado anteriormente. Entonces, recordemos E punto de A ustedes podrían reemplazarlo como la integral cerrada de E de A coseno del ángulo igual a Q sobre exilón sub cero carga encerrada sobre exilón sub cero debemos tener en cuenta que si bien campo y de A entonces, este es nuestro de A va de esa dirección vector y el campo eléctrico también estaría en esa dirección porque no nos dicen nada la carga va a ser considerada positiva entonces, el ángulo es cero coseno de cero es uno entonces hace uno y quedaría únicamente la integral cerrada de E de A casi siempre quedan con esta expresión ahí Q sobre exilón sub cero para todos los puntos de esta distancia de R para todos los puntos de esta distancia de R el campo eléctrico va a tener la misma magnitud como va a tener la misma magnitud entonces el campo eléctrico E sale de la integral sería la integral E que multiplica la integral cerrada del de A o la Q sobre exilón sub cero así mismo están integrando una superficie cerrada del diferencial de área lo que él les va a dar es el área total ese es el campo eléctrico que multiplica la integral cerrada del de A sería el área de una esfera el área de una esfera de la superficie de la esfera es 4 pi R cuadrada mucho ojo con esta R que estamos poniendo aquí es la R a donde se encuentra el campo que quiero calcular a la distancia a donde se encuentra el campo y de ahí lo único que hago es despejar E campo eléctrico va a ser igual a K 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 4 pi exilón sub cero R cuadrada y nuevamente llegamos a la ecuación que conocíamos porque 1 sobre 4 pi exilón sub cero es la constante eléctrica pueden ponerla como K por K sobre R cuadrada ese es el campo eléctrico generado por una carga en este caso Q a una distancia R mayor que el radio de la esfera entonces esta ecuación vamos a tener en mente porque quiero hacer al final un gráfico del campo eléctrico en función de R vamos a calcular ahora para R menores que A para R menores que A debo nuevamente poner mi superficie gociana entonces voy a ponerla de color verde para no confundir la superficie gociana para R menores que A vendría a ser algo como esto y ese va a ser el R nuevo que está de color verde entonces la superficie gociana encierra lo que está dentro para R menores que A si ponemos aquí campo eléctrico para R menores que A entonces aplicamos la ley de Gauss la integral cerrada de punto de A es igual a Q sobre exilón sub cero tienen que ver la carga encerrada en su superficie gociana pero nuevamente si ustedes analizan esto al ser una esfera conductora como lo dice el problema en una esfera conductora la carga siempre se almacena en el exterior es decir está en la superficie siempre va a estar en la superficie en toda la superficie por lo tanto dentro de esta superficie gociana no hay carga eléctrica al ser una esfera conductora como dentro de la superficie gociana no hay carga eléctrica lo que se dice aquí es que esta Q es cero no hay carga encerrada en la superficie gociana como esa carga es cero lado derecho de la ecuación es cero y decimos que para R menores que A el campo eléctrico va a ser igual a cero entonces tenemos dos respuestas para R menor que A el campo eléctrico vale cero para R mayores que A el campo eléctrico es KQ sobre R cuadrado si queremos expresar eso en un gráfico vamos a tratar de expresarlo ahí tenemos campo eléctrico versus R entonces el campo eléctrico para R menores que A ya sabemos que es cero vendría a ser algo como esto cero de ahí para R mayores que A sabemos que es KQ sobre R cuadrado K es una constante Q también es una constante R cuadrado vendría a ser la variable entonces recuerden un poco como graficaban una función matemática cuando tenían F de X igual a 1 sobre X cuadrada en este caso R se reemplaza por X o es análogo a X es una función decreciente y esta función adquiere su máximo justamente en A entonces ahí ese punto al ser una función 1 sobre X cuadrado 1 sobre X cuadrado sería algo como esto bueno y tiene una asíntota hacia el infinito y si quieren saber cuánto es el valor de aquí ese valor es justamente cuando el radio vale A es el campo eléctrico cuando el radio vale A entonces el campo eléctrico cuando el radio vale A reemplazamos A aquí que haría K por Q sobre ya no iría R cuadrado sino que iría A al cuadrado ese sería el valor máximo que estaría ahí ese es el campo eléctrico el comportamiento el campo eléctrico generado por una esfera conductora de carga Q y radio A en próximos videos voy a hacer el campo eléctrico generado por una esfera no conductora el análisis es un poco más complicado pero si siguen el procedimiento no es fácil de entender en todo caso esto sería todo por el video de hoy nos vemos en el próximo video ¿sí? 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 ¿sí?